Todas mis canciones Mientras viajas por la noche y sale el sol Todas mis canciones son para ti Mientras siembras con las manos un universo Like a flower Just because Escapar de tierra firme El agua limpia en mi canción En la tierra Besos son The fire will be tuchón El tiempo llegará a mi voz Straight to heart Living in the possibility Breaking the floor We're gonna give you everything Straight to heart Living in the possibility Breaking the floor We're gonna give you everything To me Tomo de la mano tu visión Tú me llevas con sonrisas a mi señor Y por fin me entrego en esta visión Ya no hay nadie que apague este fuego Estás adentro Que en mi sol Y siembra las semillas Que me llegará mi voz In the night Not the soul Magic it will happen You see when my eyes are closed You see when my eyes are closed Straight to heart Living in the possibility Breaking the floor We're gonna give you everything Straight to heart Living in the possibility Living in the possibility From beginning to Pulling through the floor We're gonna give you everything .